Y todos esos muchachos que están ahí, o esos señores del Comité Central, si no están trabajando ellos directo, porque son negociantes o algo así, tienen un hijo, tienen un primo, un hermano, que pertenece al gobierno. Y Danilo sabe manejar eso. Leónel sabía que la gente del Comité Central, todos reciben un salario que Danilo lo ha organizado con esos objetivos. Entonces no entiendo cómo Leónel Fernández, conociendo esos datos, la lucha que está librando ahora, entiendo que es una lucha de desgaste. Cada vez que pasa 24 horas, Leónel Fernández se va degastando. Y le digo esto por experiencia. Tengo 40 años en la izquierda y he visto cómo la izquierda se ha ido degastando por hacer propuestas que no ganan, por hacer propuestas que no llegan a traducirse en frutos y en política. El que hace acciones y no ve resultado, retrocede, se degasta, así como una vela. ¿Quieren ver un ejemplo del desgaste de eso? Miren por aquí mi amigo, mi amigo personal, Narciso Isaconde. Narciso Isaconde viene de la izquierda hace más de 50 años. Narciso Isaconde fue inclusive jefe del Partido Comunista Dominicano. Ahora Narciso Isaconde sale y dice, Isaconde cree República Dominicana debe de luchar en las calles. Y además, eso lo ha dicho la izquierda mil veces, lo único que la izquierda no entiende, que para tú llevar a las masas, llevar a la gente a luchar, tú tienes que haber trabajado y organizado esa masa. Tú tienes que haber trabajado esa masa, que es lo que le ha pasado a Leonel, que Leonel, todas las amenazas que Leonel pueda decir, es casi la misma amenaza que está diciendo Narciso Isaconde. Y eso que Leonel, Leonel todavía es el presidente del PLD. Y aún así, la lucha que está librando ahora, con toda la concentración de unidad que ha hecho Danilo Medina, con toda su mala fe. Ahora resulta que Danilo Medina es de 34 jefe, cabeza del comité político. Danilo, de Danilo son 24. 24, 24 sujetos que han hecho capital, se han hecho ricos, con el poder del PLD. Y esos carajos van a estar con quien le garantice que su dinero no va a correr peligro, ni ellos van a caer presos. Ahora, mi hijo, Leonel no representa esa seguridad. El comité central no ve en Leonel quien le pueda proteger los empleos y lo que muchos de esos muchachos también han cogido. Entonces, ahora Leonel está, como Narciso Isaconde, llamando a una marcha para el 4 de noviembre, que yo me pregunto. Narciso, Narciso está jugando un loto ahí, un palé, a ver si esa vaina se da. Pero yo me pregunto, Narciso, usted ha hecho un trabajo para que las masas lo obedezcan. Usted ha hecho un trabajo para que las masas disciplinadamente reciban su llamada. No, no han hecho ese trabajo. Oigan, qué chistoso. Cuánto, ahí Narciso Isaconde está hablando para esa marcha del 4 de noviembre contra la corrupción. Está hablando en nombre de las siguientes organizaciones. Oigan, cuántas organizaciones de izquierda representan en esa información Narciso Isaconde. Que da risa, uno dice diablo, pero si realmente representaran cada uno de esos 200 personas. Pero en el fondo, esa izquierda ya casi no existe. Porque no están trabajando para que eso se dé. No están trabajando para que esas masas obedezcan a cualquier llamado. Ah, bueno, jugamos un palé, llamamos a la gente. Si van, si van 10, ponemos en la prensa que es un triunfo. Oigan todo el grupo que Narciso Isaconde está representando. Que esas son de las cosas que hay que decirle al pueblo. No, no, mira. Esto es una acreditación fantasma. Esto no es una realidad.